Ok, vamos con la grulla, realmente esta no es una grulla, la figura que se conoce como grulla originalmente es esta, es la típica, pero es un poquito más complicada de hacer y aparte esta mueve las alas y eso mola que te cagas, así que vamos a hacer esto aquí. Empezamos como siempre con un papel cuadrado, vamos a marcar las dos diagonales, una y otra. Vale, ahora levantamos uno de los lados y lo abrimos y juntamos pico con pico. Por el otro lado, lo mismo, levantamos la aleta, lo abrimos y pico con pico. Muy bien. Ahora, tenemos dos lados, este en el que está todo cerrado y este en el que está todo abierto, pues por este que está abierto, este filo lo llevamos a la línea media. Así, así, y así. Por la otra cara lo mismo. Esto para el centro, y este para el centro de la mano. Por aquí, y por aquí. Vale, ahora, vamos a abrir las dos solapas. Vamos a levantar esto de aquí, y vamos a doblar esto por adentro. Vale, esto por aquí, y esto por aquí. Igual, en el otro lado. Levantamos estos dos, subimos, y para que os resulte más fácil si lo preferís, lo que podéis ir haciendo es doblando hacia el medio desde abajo. Vale, vais doblando hasta el medio, doblando, 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 y al final se acaba doblando solo. Por aquí igual, doblas hacia el medio, y vas doblando, 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 y entero. Vale, se ha robado aquí un poquito. Vale. Ahora, subimos este, la vuelta, y subimos este. Estos dos van a ser las alas de la arboleda, y esto, bueno, las espaldas borbadas. Y ahora, por aquí, uno de estos va a ser la cabeza, y el otro va a ser la cola. Normalmente, la cabeza, ahora, estos tenemos que doblarlos así, ¿vale? Para hacer la forma. Normalmente, la cabeza, se suele poner, imagínate que esta va a ser la cabeza, se suele poner más alta de lo que se pone la cola, ¿vale? Para darle un poco de dirección al animal, pero vamos, que eso es a gusto de consumidor. Entonces, tú eliges la altura de la que lo vayas a querer poner, más o menos por aquí la quiero poner yo, y doblas esto. Y este doble lo marcas muy muy bien. Y con la cola igual. Si la queremos poner, por ejemplo, a esta altura, pues, ahí se queda. Y marcamos esto. Vale. Lo ponemos para abajo otra vez. Y ahora, vamos a subirlo. Para subirlo, tienes que abrir esto por la mitad, e invertir este doble. ¿Vale? Con este lado, lo mismo. Abres aquí un poquito, y lo subes. Lo subes por el doble que acabas de hacer. ¿Vale? Estupendo. Pues ya está casi terminado. Ahora solamente nos queda la cabeza, ¿vale? Que hemos dicho que es esta que es la que está más elevada. Vamos a doblarla, hacia abajo. Marcamos esto. Y ahora, simplemente, lo pones de pie otra vez. Lo abres por la parte de la garganta. Y por abajo. Ya se acaba doblando solo. ¿Vale? Ahora lo que hacemos es darle un poquito de formita a la jala. Le hacemos un churrito así. Esto si cogía un boli o algo, puedo casi menos. Pero bueno, si no. Así también queda bien. Y ya, pues... Vamos a doblar.